Los peores incendios forestales de la historia moderna de Chile, que están asolando amplios sectores de las regiones centro-sur del país, destruyeron los hogares de al menos 140.000 familias que ya habían perdido sus casas en el tsunami y terremoto de 2010. Yo pensaba que no iba a salir de esta nunca más, dije, pero confía en Dios que íbamos a salir adelante y salimos, gracias a Dios, hasta aquí todavía, por lo menos ya, más ánimo hay, por lo menos. Yo el mar no lo quiero, no lo quiero, ni voy ni a paseo al mar, jamás, no, no me gusta el mar a mí, para nada. De repente me la lloro, de repente me la lloro, pero bueno, hay altos y bajos y confiando en Dios que la gente los va a apoyar y todos los va a ayudar, vamos a salir adelante y decir que quiero otra vez. Terremoto vino y creció todo y quedó algo, ¿me entiendes? Pudimos salvar algunas cosas, yo realmente traté de salvar mi vida. Nos quedamos de brazos cruzados porque nunca esperamos que llegara de esta manera esta catástrofe, o sea, este fuego que venía como una fiera. Si ya no morí, no morí ahoga en el agua, ahora no morí de fuego, no hay que sacar como ir a morir. Es complicado, pero que vamos a hacer, la vida continúa, decir que hay que seguir cruzándonos. No sé de dónde sacáis fuerzas, pero es mi esencia de mujer, de esa guerrera, de salir adelante.